A ella le toco esa vida Y se convirtió en señora Se vistió de la amargura El corazón sin llanto Fui una vida oscura No le dieron la mirada Que se besa con la luna La sonrisa fue fingida La caricia un llanto Todo fue mentira Y el alma le cambió Perdió la fe Y respiró venganza Cada hora, cada vez Señora, a veces la vida Nos lleva hacia la locura Y solo nos salva el amor El milagro Aunque algún pedazo Nos queda en la duda Señora, a veces la vida Nos lleva hacia la locura Y solo nos salva el amor Por el milagro Aquí aún un pedazo Nos queda en la duda No le dieron la mirada Que se besa con la luz Que se besa con la luna Señora, a veces la vida Nos lleva hacia la locura Nos lleva hacia la locura Señora, señora 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 Señora